Un láser peel. ¿En qué consiste? Es más que aplicar una mascarilla de carbón que va a penetrar por todos los puntos de la piel y posteriormente vamos a trabajar con un láser de pico segundos. Este va a vaporizar el carbón y va a ayudar a estimular el proceso de la generación de la piel, estimular una mayor producción de colágeno y elastina y sobre todo va a mejorar este aspecto de poros muy dilatados, cerrándolo y dándole un poco más de luminosidad. Gracias por ver el video.